En un 30% avanzan los trabajos de recuperación en el puente Heredia tras 15 días de haber iniciado la reparación. Hasta el momento se ha retirado toda la capa asfáltica en mal estado con el fin de hacer el replanteamiento del terreno y verificar los niveles del nuevo asfalto. Son en total 346 metros cúbicos de concreto asfáltico que se van a instalar en los próximos días y cuya inversión supera los 500 millones de pesos. El responsable de los trabajos es el consorcio Vías Cartagena, quien también es responsable de la ejecución de 26 obras para la reconstrucción y reparcheo de vías en las tres localidades.